Hoy es jueves 14 de marzo y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un muchacho está tirado, está muerto. Por sapo y traidor. Así reza el letrero dejado al lado de un hombre asesinado en un lote baldío, en inmediaciones de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Bayudupar, conocida como la Tramacúa. Aún se desconoce la identidad de la víctima que fue ultimada a Bala la mañana de ese jueves. El pueblo Yupo denunció ante el relator de los pueblos indígenas de la ONU en su reciente visita a la capital del Cesar el despojo de dicha comunidad que habita en el resguardo Mencue, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Le quitó ese resguardo para entregárselo a la familia Luis Carlos Sarmiento Angulo en su finca Sicarare, el ingenio Sicarare. Teníamos otra esperanza al llegar, digamos, un presidente como Petro, tan bonito que hablaba, pero hoy, con el mayor respeto, se lo digo yo, que él lo que habló no está cumpliendo, está siendo al revés, atropellándonos. Cada día nos estamos sintiendo con un despojo que nos están asiento, nos está quitando más bien lo que nosotros necesitamos como tierra. No jodas, mira, lo ven, BCG 40, Pedraza Lucete Iván delitando la vida. Un exmilitar del Ejército Nacional, identificado como Iván Pedraza, fue asesinado a bala en una parcela ubicada en el corredimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. Retorna a Valledupar el programa que promete cambiar la forma en cómo se percibe y analiza el desarrollo de la ciudad. Valledupar, como vamos, es el nombre de esta iniciativa que busca combinar el análisis de indicadores técnicos con la percepción ciudadana. La verdad es que es una herramienta, un instrumento que nos da a la Administración Municipal una carta de navegación donde podemos apuntar para poder satisfacer las necesidades de los guayananos. El hermano Pichel del Callao. Un motociclista perdió la vida cuando transitaba por carreteras del sur del Cesar, fue dirigido en San Alberto, tras colisionar contra un bus. La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades. Para mañana viernes 15 de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol entregará el informe que definirá si el Estadio Armando Maestre de Paballó será sede o no de Alianza FC para que dispute la Copa Sudamericana 2024. Muy buenos días, mi nombre es Pedro Reyes, coordinador de Turismo Montería. Dos hombres, quienes presuntamente están involucrados en el asesinato del deportista Pedro Julio Reyes Arzuaga, el 5 de agosto del año 2023, fueron capturados en el barrio Villa Miriam de Valledupar. Se trata de Iván René Castilla Álvarez y Guido Yesid Perea Villazón, quienes enfrentarán cargos por el delito de homicidio agravado en concurso etereogéneo y simultáneo. La tienda deportiva OK Sport World en Mayales Plaza Comercial invita a toda la comunidad balduparense a participar del Gran Carpazo, que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de marzo, donde habrá hasta 50% de descuentos en referencias seleccionadas. Donde estaremos con las marcas como Skechers, Tommy, Polo Beverly Hills, Nike, entre otras. Descuentos del 30, 40 y 50%. Ya sabes, Valledupar, no te pierdas esta oportunidad de disfrutar tus marcas favoritas a un precio módico. 15, 16 y 17, Centro Comercial Mayales, OK Sport World. Como Fernando Chamorro fue identificado, el hombre hallado muerto cerca a un puente, en la vía que comunica a la mata con Aguachica Cesar. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando, al parecer, fue interceptado por hombres quienes le dispararon y robaron el vehículo en el que se transportaba. Un venezolano identificado como José Jaime C. Bracamontes, quien figuraba con alerta roja por la Interpol emitida por Turquía por el hurto calificado de 39 lingotes de oro, fue capturado en Valledupar cuando pretendía salir de la ciudad con rumbo hacia Montería, donde pretendía salir por Necocli hacia los Estados Unidos. La mañana de este jueves, al interior de una finca llamada Divino Niño, se hallaron estos ocios en zona rural del municipio de La Paz. A la cárcel por el delito de Avigiatto fue enviado el exsecretario de Planeación del municipio de La Paz, Julio Aníbal Perea Quintero, y su compañera sentimental Gloria María Torres Álvarez, juntos a dos personas más, quienes están involucrados en el hurto de 18 reces en el municipio de San Diego Cesar durante el año 2023. En las próximas horas será judicializado Alfonso Emilio González Aucedo, capturado por el homicilio del cobradiario Juan David García, de 27 años, en hecho registrado el pasado martes en el sector conocido como La Ye, en el barrio San Martín de Valledupar. Por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado, fue enviado a la cárcel Giovanni Velázquez Pérez, alias El Canadiense, quien estaría involucrado en el secuestro del comerciante Jairo de Jesús Sánchez Yarse, el pasado 4 de septiembre en una finca del concedimiento de San Roque, zona rural de Curumán y Cesar. ¡Gracias!